Let's Rock! Muy buenas a todos gente, que tal estáis? Bienvenidos al canal, soy Jin y aquí vamos con otro vídeo con un unboxing, un unboxing de un juego que lleva detrás de él muchísimo tiempo bueno, muchísimo tiempo, tres, cuatro meses que hace que salió, que se puso a la venta y bueno, he esperado ahora que ha bajado de precio para pillarme la edición coleccionista la edición tocha que era la que a mí me interesaba es el, bueno ya lo habréis visto en el título del vídeo es el One Piece Pirates Warrior 2 la edición coleccionista que te viene supuestamente con una figura bastante chula del protagonista no, de Luffy es una edición, vamos a ir abriéndolo antes de nada es una edición que cuando salió a la venta pues valía unos 80 euros un riñón y medio hígado, vamos ah bueno, si está aquí también la secretaria, que se me ha olvidado decirlo que es la que me está grabando y valía bastante cara, eran unos 80 euros y ahora el Gain, lo digo para el que le pueda interesar Gain la ha puesto a 50 euros 50 euros la edición esta, la edición coleccionista con las figuras así que bueno, yo creo que eso ya si es un precio más decente, una cosa que ya se puede algo más asequible para los bolsillos, sobre todo para el mío que soy pobre bueno aquí la tenemos, un primer planillo aquí de... me pasa que da un poco reflejo aquí, aquí es la suya pero bueno, de todas maneras la vamos a abrir aquí ya ni más nada y bueno aquí está, ¿no? este One Piece Pirates Warriors 2 juego que a mí la primera parte, la primera parte me encantó me pareció chulísimo además le dediqué le dediqué muchísimas horas, ¿eh? un juego al que le dediqué muchísimas horas porque son títulos son títulos del estilo Musou, ¿no? como Dynasty Warriors, como Sengoku Basara y son juegos que se le puede sacar muchísimos jugos, muchísimos extras coleccionables y todo ese tipo de cosas, ¿no? así que, como ya digo, la primera parte la exprimí muchísimo la exprimí a tope y esta no va a ser menos, por supuesto hombre o sea, los 50 euros que ha costado van a ser bien invertidos hombre, claro bueno, aquí está el juego aquí este Pirates Warriors 2 pesa bastante seguramente tenga algún manual tochete o al menos eso espero eso va a ser sorpresa porque los manuales de hoy en día te ponen ahí medio folio plegado y te dicen nada ahí tienes el manual con 5 números de teléfono y ninguno está en español uno es alemán, otro para que llames a Italia otro a Francia pero ninguno para que llames a... aquí a España aquí a España ya sabes un papelucho de mierda pero bueno, ya está vamos ahí, ¿qué tiene más por aquí? ahí no, sí, no se va a salir el muñeco no se va a escapar la figurita no se sale no se sale desde luego que no se sale y bueno a ver vamos a sacarla esto vendrá desmontado me supongo yo bueno, pues aquí la tenéis bastante chula, ¿eh? aquí de Luffy viene una especie aquí de... para montarlo según vi el dibujo a ver a ver bueno, esto va bien sí señor perdonad por el ruido pero ya sabéis una caja de plástico es lo que tiene hace ruido bueno, fijaos, ¿eh? con su bolsa llena de pollo de comida sí, sí aquí tenemos a Luffy la figura la verdad es que está bastante bien una calidad bastante buena estas son las típicas figuras que te encuentras en una tienda de... de manga y te sablan 30-40 euros por ellas y aquí esta especie de... bueno, una... la prueba de un barco, ¿no? sí, parece o algo ¿será para ponerlo encima? sí, aquí tiene esto el pitorrillo el pitorrillo este que esto irá aquí ahí a ver un segundo bueno, esto está ahora más duro que los cuernos del padre de Bambi pero sí, más o menos bueno, enseña la figura así montada bueno, ya está más o menos es así, ¿vale? la figura es una cosa así esto hay que clavarlo mejor pero bueno ya estoy viendo que la figura es una auténtica chulada esto medirá unos 15 centímetros o cosas así y muy detallada la verdad es que esto se va para la estantería, ¿eh, canija? eso y de fondo Zora y de fondo ahí tenemos a Zora durmiendo en el sofá esto no sé lo que es pues otro complemento sí, que eso ya te digo habrá que montarlo bien y bueno bueno, aquí el juego lo vamos a abrir ya que estamos, ¿no? ahí ya que estamos vamos a abrirlo uy qué manía con poner aquí el el logotipo ese sí queda feísimo pero bueno ahí bueno, aquí se ha visto un código que es no sé para qué es esto ya lo borraré yo de alguna manera y aquí es lo que yo decía, ¿no? el manual es bastante tocho bueno, sí, fijaos sí, mira fijaos y además a todo color supongo yo que vendrá también en más de un idioma y bueno y el disco y nada más pues nada, chavales os voy a dejar con los primeros minutos también para que os hagáis una idea ¿no? de lo que supone este One Piece Pirate Warriors 2 venga, nos vemos ahora mismo un abrazo adiós bueno, chavales pues ya estamos aquí de vuelta vamos a jugar los primeros minutos de este One Piece Pirate Warriors 2 que además me acompaña también Laura que tiene el gusanillo ella de ver qué tal el juego sí, sí yo quería verlo y bueno vamos a echar lo dicho, ¿no? unos minutillos aquí también para que vosotros podáis también disfrutar ¿no? de este pedazo de juego a ver vamos a ajustar la partida esto está en normal eventos subtítulos sí yo lo que espero es que lo importante esté que sea el doblaje que a mí el doblaje me mola en japonés por supuesto además tiene los mismos dobladores el juego tiene los mismos dobladores que el anime así que bueno vamos a darle a diario de pirata sale la aventura en una historia original vamos a ver vamos a darle caña me parece a mí que nos vamos a tragar otra vez la intro la misma intro del principio sí no, no es la misma no, no es la misma así se tiran los cañones con la mano ni barco ni cañones ni nada qué guapo esto es one piece sí señor vale cuántas espadas sí, sobre todo espadas oye, que yo me he fijado en las espadas sí hostia, bro ahí está el máquina toro Sanji y sus patadas mortales bueno, es que aquí claro, aquí ahora van a presentar a todos los a todos los personajes haciendo su haciendo su numerito claro está no es chopá es el que te gusta es el que te gusta ¿es el que te gusta sí ahí va el tío joder, peor que Goku en verdad viene siendo la misma intro sí, pero cambia en cosilla cambia en cosilla esto es puro fan service para los fans de One Piece bueno, adiós barco adiós barco adiós todo madre mía vaya ola ascendente ¿has dicho? sí y tan ascendente no, no es la intro igual ahora ya no bueno, aquí sabes en el ese es un crack tío además de los enemigos más poderosos de One Piece es de las primeras sagas del anime de las primeras sí, creo que es la saga cuarta la cuarta saga o o la quinta y es enemigo de los más poderosos ¿sabes? vale comenzar la batalla a ver aquí donde nos sueltan islas del cielo bueno, aquí vamos mira, mira, mira mira todo lo que viene para acá vamos como mola ser un hombre de goma tiene muchas ventajas ¿a que sí? bueno, lo primero que me estoy fijando es que ya bueno, tiene muchos movimientos nuevos en respecto a la primera parte tiene otros que sí que son los mismos mira que guapo que pasada a mi es que los juegos Musou me encantan me parecen super divertidos y el cooperativo de este título tiene que estar también genial que se puede jugar tanto cooperativo como también por internet y tiene que ser un cachondeo no sé si nos echamos una partida porque esto ya ves tú la complicación que tiene machacar botones y divertirse y ya está además eso se me da bien a mí se te da bien ¿no? pues sí pues ya está entonces todo dicho visión iniciada pero si llevo aquí ya matando bichos desde hace un buen rato matando angelitos de estos angelotes mira como corre mira como corre y también he notado que en el otro en la primera parte se ralentizaba en alguna en alguna en alguna zona el juego se resentió un poquito aquí estoy viendo que le han mejorado bastante eso va bastante fluido no sé si llegará a 260 frames por segundo wow pero si no llega yo creo que poco le falta madre mía el torbellino es en la leche el torbellino es en la leche mira mira toma 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 este es el de boomer de los chicles a volar a mira que quedan estos dos partillos aquí lecho a volar chaval a ver vámonos para no vamos para abajo bueno allí hay más pero paso vámonos para abajo por aquí creo que se podía entrar al menos eso pone ahí arriba en el mapa un cofrecillo varios objetos se encuentran en el otro que te lo han dado al escenario ataca unos cofres tesor para hacerte con el objeto que aparezca si vamos como casi todo el juego es que eso te lo explican sí o sí aunque ya te lo hayan explicado aunque sepas ya claro aunque te lo hayan explicado mil veces sabes pero bueno moneda eh tú ah que aquí hay más gamberro te llevan alas de ángel te acabo de dar cuenta son angelillos son angelillos bueno angelillos me he chopé me he chopé todo ya todo ya se pone gordo el tío sí sí se infla y si te das cuenta llevan las mallas o los pantalones lo que llevan con nubes con nubesitas claro madre mía es una cosa súper grande bueno aquí con las combinaciones de botones es una pasada porque con cada combinación de botones hacen una cosa diferente además claro vas subiendo de nivel vas aprendiendo nuevos movimientos cada vez los personajes son más poderosos y encima hay un montón de personajes jugables que no solo controlamos a Luffy hay un montón de personajes capitán de las islas del cielo vamos a hacer el especial ahí estamos toma el capitán que poco durado vamos a venir a pillarnos el pollo cada vez que hay pelo del pollo me acuerdo de Sio Rey Sio Rey coge el pollo niña coge el pollo coge el pollo espérate no coge el pollo todavía que tienes toda la vida rellena espérate que te den algún sopapo como el sopapo que yo le voy a meter a este ahí ven aquí no corras con el tridente ese o la lanza o lo que quiera que sea ven esto que es otro pollo bueno el movimiento este del helicóptero mola un huevo eso no ha pasado como se los carga bueno estos ya son con escudo mira chope mira chope le da igual le da igual los escudos y le da igual todo sabes mira ahí va el tío que máquina bueno estos juegos que son super adictivos de yo contra el barrio bueno yo contra contra 10 barrios mejor dicho porque aquí ya ves suicida si por ahí no hay un barrio hay un país entero aquí hay peña mira Sunny nuestro barco algo pasa si en él está atacando nuestro barco ole nos está tirando rayos a tope pero se quiere salvarlo si no se lo que he hecho pero me me acabo de dopar si creo que ha activado el Kia secando mira mira anda toma hacemos el super y encima nos cambiamos a a a a a a podemos cambiar de de personaje que guapo bueno y ya estás viendo que es totalmente diferente ah vale dura unos instantes no es siempre es nuestro podemos cambiar con nuestro compañero está genial y le da bastante variedad al título vale están abiertas ya podemos ir pero por donde ah vale por arriba yo me quedé sin manos del barco si la edición del primer One Piece regalaba el Townsend Sunny que era el barco y estaba chulísimo además era grandecito que no era un barquito de cáscara de nuez no además pero es que esa edición se se agotó pero bueno no ha pasado si porque lo miré yo para regalártelo por no sé por tu cumpleaños no sé qué y ya que va que va me dijeron si si Paco hubo hubo un montón de gente que se quedó sin sin esa edición pero claro puedes pillarla no puedes comprarlo por ebay pero ya se sabe como el triple como el triple de lo que costaba vamos a limpiar esto hay 500 chaos llevamos ya nos hemos cargado ya a 517 mira como van aumentando toma 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 el capitán el capitán el capitán el capitán ha volado toma 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 y toma vale ahora mismo no tenemos barra pero me voy a topar otra vez ahí madre mía que guapo pasamos otra vez a Nami el golpe aliado ahí está ah y esa es la barra que es lo que dura toma el especial de Nami ahí oh que guapo que podemos hacer los 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 de estos combinados los han cargado si si los ataques especiales combinados vaya chulada tío impresionante a ver tú gordito bueno ahora mismo claro estamos en el nivel 1 tampoco que tengamos no acabas de empezar claro que por eso te digo que conforme vamos avanzando pero mira como has subido la barra de enemigos en un momento si 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 ya te digo casi mil ya sabes vale ya se ha abierto esta parte ya podemos continuar pero antes me quiero cargar a este si vamos a pillar el cofre eh espérate chaval ahí muere yo mi mi consejo es que si tenéis muchas ganas de un juego pero no estáis aún muy por la labor de soltar grandes cantidades de pasta esperados porque en esta generación los juegos bajan muy rápidamente bajan muy rápido a los 2 o 3 meses ya están a la mitad de su precio como ya os digo este juego valía 80 pavos esta edición y a los 2 o 3 meses creo que tiene 3 meses en el mercado este título pues ya está a 50 y a 40 el juego normal así que eso es lo que yo recomiendo por mi experiencia por mi experiencia de no esperarme y las ansias vivas siempre claro claro pero bueno si os podéis esperar y tenéis la eso no la posibilidad de esperaros para pillar el juego un poquito más barato pues un es una cosa que yo os aconsejo hombre si no tenéis prisa claro jugarlo que no es una cosa de vida o muerte claro es preferible a lo mejor esperarse un par de meses y ahorrarse unos eurillos si si tenéis otros juegos ahí pendientes y podéis esperaros hoy en día los juegos a menos que sea el Call of Duty y que ese no baja nunca de precio no voy a hablar sobre el tema mejor que no hable es que a mi novia le encanta el Call of Duty si a que eres una gran fan si a todas horas estoy jugando estoy haciendo la comida y con la otra mano jugando con el mando ahí Call of Duty baja baja uno baja dos bueno pues eso que los juegos hoy en día bajan de precio muy muy rápido al mes a los dos meses bueno me acuerdo yo del Darksider 2 que era un juego que me compré de salida que estaba deseando vamos tocarlo y al mes creo que fue a los dos meses ya lo encontrabas a 20 euros y yo me gasté 60 Sio que fue lo que pasó un halo que te regalé yo con un caja especial que lo compraba en el GameStop la edición coleccionista del halo rich no me supo mal a mi encontrarlo 20 euros más barato si si 20 o 30 creo que nos costó 60 euros fue el halo rich y bueno y al no el mismo día fuimos en el media mar eso y en el media mar estaba a 30 euros 30 o 30 euros más barato os podéis imaginar mi cara si cara de placer de Laura cuando vio aquello oye pero este no es el mismo juego si es el mismo juego tal pero yo no sabía que estaba aquí a este precio madre mía volví a casa a callar no dije una sola palabra no 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 desde luego desde luego que no madre mía pero bueno ya está no pasa nada son cosas que pasan y de los errores se aprenden exactamente de los errores se aprende ahora ya sé cuando vaya con tiro de tiendas primero damos una vuelta por todas y después compramos cuando ya lo hayamos visto todo entonces cuando ya lo hayamos visto todo entonces vamos a hacer este año último ahí ahí paca 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 madre mía como es mobile galleta galleta metralleta toma ya sí es la traducción chustera como yo le digo que le pusieron cuando le pegaron el doblaje aquí cuando los primeros episodios se ven aquí y lo traducieron así galleta galleta metralleta y cosas así hay cosas peores te lo garantizo y aquí al juego pues claro al doblaje español le han puesto exactamente lo mismo misión completa ahora supongo yo que nos enfrentaremos correcto a genel pensaba que se iba a retrojudar te lo juro el dios del rayo el tío Odín que tiene que ver Odín con él Odín no es el dios del rayo no es el dios del rayo ¿quién es el dios del rayo? Zeus ¿no? Zeus es el padre de los dioses pero es del rayo ¿no? ¡ah! pero es el padre de los dioses Odín además Odín es de la mitología nórdica y Zeus de la griega ya pero que por eso se tiene que ver Odín creo que era de la guerra o algo ¿no? o algo parecido sí es como el padre de los dioses también de pero del nórdico de la mitología nórdica exactamente padre de todo toma en él cómetelo ¿te ha gustado? ¡uy! que se ha dopado ¿cómo no? ostia 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 mira 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 ¡coño! ¿tien miedo? madre mía ¿cómo corre ahora? sí pues yo también me doy buen chaval ahora verás sí pero no me pegues no me pegues ahí ven aquí Eneo que te voy a dar toma mucha galleta vale su vida es la de arriba madre mía que pasada de huevo tío ahí va hay que aprovechar ahora y ahora le vamos a dar con el especial ahí vale y ahora me voy claro está ahora me voy que se ha dopado ahora huyes ahora me voy madre mía eso del rayito del pájaro ese que nos lanza tela ven aquí Eneo vale qué guapo no déjame en paz chaval ven aquí que te voy a dar yo a ti rayos rayos y truenos vamos a ver pajaritos pero pajaritos de verdad sí yo creo que con este ya lo matamos perfecto pobre Nel ¿qué ha pasado chaval? si solo hay un gnome si no hay un gnome si no hay un gnome si no hay algo si no hay un gnome si no hay algo ¿e? ¿eh? 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 ¡Toma! ¡Se queda pegado! ¡Hasta luego, Luffy! ¡Qué grande! ¡¿Qué te pensaba?! ¡Ja, ja, ja! ¡La cara, la cara! ¡Con la bola de atrás! ¡Sí, sí! ¡Goló, Luffy! ¡Goló, Luffy! ¡Goló, Luffy! ¡Goló, Luffy! ¡Ambian! ¡Oh, Luffy! ¡Toma! ¿Listo? ¿Mola o no mola? Sí, mucho. Claro, es que Luffy resiste el rayo, porque es de goma, por eso es el punto débil, entre comillas, de Nell, no puede atacarlo tan fácilmente, ¿sabes? Claro, porque es un aislante la goma. Exactamente. Por eso cuando tocas un enchufe y llevas cosas de goma, no te pasa nada. Veo que has estudiado veterinaria. Sí, veterinaria, ¿no? Veterinaria. Bueno, pues nada, chavales, vamos a dejar aquí estos primeros minutos de este, ya lo habéis visto, ¿no? Impresionante One Piece Pirate Warrior 2, y lo dicho, muchísimas gracias por haber estado ahí y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Un abrazo. Adiós.